la navidad se vive en familia se canta en conjunto y se celebra con todos esta navidad te deseo lo mejor para ti y tu familia de tu amigo ery martínez los por cierto para la cena de navidad el teléfono va a la derecha o la izquierda del plato déjame tu comentario gracias